Hoy en Mundo Curioso te presento las personas que murieron tontamente. En el número 10, probar que podía caminar en aguas infestadas por cocodrilos. Hay personas que aman su religión y se olvidan que ellos son comunes mortales. El fanatismo es tal que son capaces de hacer cualquier cosa por mantener y atraer a sus fieles. Un pastor de Zimbabue quiso probarle a sus seguidores que la fe es algo muy importante. Y no se le ocurrió otra forma mejor de demostrarlo que copiar el ejemplo de Jesucristo caminando sobre el mar. Llegó el día de la demostración de su prueba de fe y el río que escogió estaba infestado por cocodrilos. El pastor comenzó a caminar hacia el río y cuando ya estaba lejos de la orilla comenzó a hundirse. Y adivinen, tres cocodrilos se le abalanzaron encima. Solo su ropa quedó flotando. Transfusiones poco milagrosas Un médico ruso en la época de la antigua Unión Soviética que al estar en contacto con tantos enfermos en las guerras de los años 20, se le metió en la cabeza la teoría de que las transfusiones de sangre eran un milagro y alargaban la vida. Aparte de que le daban juventud a quien se la realizara, según él. Él decidió probar su teoría haciéndole transfusiones a su cuerpo con ayuda de otros médicos. La hicieron 11 en total. Y en base a esto, él comenzó a contar sus experiencias de cómo se sentía más joven y revitalizado. Dijo que hasta su calvicie se había detenido. La mala suerte le llegó un día cuando se hizo su última transfusión de sangre y esta estaba contaminada. Para esos años, no se le hacía análisis a la sangre que iba a ser transfundida, porque solo bastaba con que el donante estuviera saludable. La sangre que le colocaron al doctor tenía malaria y tuberculosis, enfermedades fatales para ese entonces, y eso le causó además una reacción muy delicada, porque no era el mismo tipo de sangre. Finalmente, poco después, falleció. Acupuntura fatal Una mujer española de 55 años de edad, amante de la acupuntura, porque le ayudaba a resolver sus problemas de salud. En una ocasión, quiso probar algo más fuerte y le colocaron aguijones de abejas en su cuerpo para mejorar más rápido. El tratamiento fue efectivo y hasta prosiguió con esta terapia por dos años, pero un mal día. Le colocaron sus aguijones y se fue a casa y luego allí reaccionó muy mal. Comenzó a tener una reacción alérgica severa y aunque llamó a una ambulancia y esta llegó rápido, la mujer murió una semana después en el hospital. Culpan a las estelas químicas Hay personas que creen que las estelas que dejan los aviones en el cielo son veneno que están regando para matar poco a poco a la gente y que los gobiernos son quienes las utilizan para controlar el clima. Lo cierto es que una pareja que cree en esta teoría y son fanáticos de la naturaleza y evitan cualquier contacto con la ciencia Tuvieron un niño y no permitieron que su hijo recién nacido recibiera las vacunas ni las vitaminas correspondientes para que no se enfermara. Insistían en que eso le haría daño y que ellos querían protegerlo de la contaminación. Lamentablemente, su protección paternal no fue suficiente y el bebé murió seis semanas después por una hemorragia cerebral causada por falta de vitamina K. Los padres son tan descarados que culparon al hospital de haber matado al niño para vender sus órganos. Ahora están enfrentando un juicio por asesinato. Hombre mágico Definitivamente, el fanatismo de algunos seres humanos no tiene límites. Limba es un hombre de 68 años y también conocido como perro negro. Tenía la creencia de que el vapor del agua caliente purificaba el cuerpo, el alma y abría los sentidos. Limba se autoproclamó hombre mágico porque solía recibir los fuertes vapores cuando se metía en una especie de olla de hierro sobre una sartén con fuego debajo y encima le colocaban una fuerte tapa. Un día, sus asistentes escucharon como éste golpeaba la olla y sin demora trataron de abrirla. Cuando sacaron a Limba de la misma, éste ya estaba muerto. Causa del fallecimiento, quemaduras de segundo grado y un ataque al corazón. La fama tiene su precio. Esta chica de Minnesota en 2017 quería tener un poco de fama en YouTube probando que un libro muy grueso podía detener una bala. Ella creía firmemente en esta teoría. Así decidió probarla, hizo los preparativos para grabarlo todo y puso como actor principal a su novio. Comenzó la grabación, explicó lo que haría y tomó el arma para demostrar su teoría. Su novio se colocó donde debía y puso el libro en su pecho. Ella apuntó al libro, le disparó directo al pecho y adivinen qué. La bala perforó el libro. Como cualquiera puede suponer, el chico murió en el acto. Creo que como mínimo debe estar presa por homicidio culposo. El que no espera, se desespera. Las vías del tren son muy hermosas para caminar, pero si viene el tren y estás del lado equivocado, tendrás que esperar a que kilómetros de vagones pasen lentamente. Esto le sucedió a un hombre no identificado. Quería cruzar rápido al otro lado de la vía, pero ya saben, tenía que esperar. Al parecer tenía mucha urgencia de cruzar y se le ocurrió la brillante idea de hacerlo como en las películas. Si los actores o dobles lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Se lanzó por debajo del tren cuando creyó que podía y este lo destrozó en el acto. Sus fantasmas le fallaron. En el año 2017, un psíquico tailandés solía realizar un ritual para honrar a sus ancestros. Una vez más, un día invitó a todos sus seguidores para realizar el acto donde se colocaba una espada en el pecho. La empujaba con fuerza y ésta se partía. Todos aplaudían emocionados como él porque creían que sus fantasmas lo protegían. Quería demostrar que era inmortal. Lo único malo fue que ese día la espada no se partió y el psíquico murió en el acto. Paracaídas fatal. En Francia, en una época de inicios del siglo XX, un sastre estaba convencido que podía detener una caída desde lo alto con un paracaídas que estaba cosiendo desde hacía dos años. Al terminarlo, decidió subirse a la torre Eiffel y demostrarle a todos que su invento sí funcionaría. La gente, amontonada en la calle, miraba hacia arriba para presenciar el gran espectáculo. La policía trataba de mantener el orden. El sastre hizo su presentación desde lo alto y se lanzó, solo que cayó muy rápido y el paracaídas se le enrolló en el cuerpo y éste se estrelló contra el pavimento. Debió dolerle más no probar su teoría. Finalizamos nuestro conteo con el invento descarrilado. En 1921, un joven inventor de 25 años creó un nuevo modo de viajar con un vagón de tren al que le agregó un motor de aeronave y una hélice. Lo llamó el aerovagón. Al terminar su invento, decidió probarlo con sus colaboradores. Se alistaron. Comenzaron su viaje desde Moscú hasta Tula y no tuvieron ningún problema. Llegaron sanos y salvos. El problema surgió cuando se regresaron y el aerovagón, tal vez porque tenía demasiada potencia, se descarriló y se estrelló contra el suelo. Con el joven inventor estaban 22 personas más, de las cuales murieron 6, incluyendo al creador de este invento. Gracias por seguirnos y ver nuestro programa. Gracias por estar allí con Mundo Curioso y no olvidéis activar la campanita para recordarte que tenemos muchos más videos para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!